Muchas gracias. Antes que nada, mi agradecimiento a America Society, a Council of America, por la oportunidad de compartir con todos ustedes este interesante panel y este interesantísimo debate. Particularmente a Susan Segal y a su excelente equipo, por la ya estratégica relación que CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, sostiene desde hace muchos años, en muchos eventos y en varios países, para desarrollar este tipo de experiencia que contribuye enormemente a comprender y a entender cuáles son los desafíos que tienen nuestras sociedades y nuestras instituciones. Para CAF, donde trabajamos en transformar las estructuras que reproducen la pobreza y que principalmente apuntamos al desarrollo sostenible de América Latina, la educación es una herramienta estratégica para alcanzar estas metas de desarrollo que nos proponemos. Y la región ha logrado crecer económicamente y continúa mostrando resultados de estabilidad, lo que permite continuar asumiendo nuevos retos para alcanzar objetivos que nos proponemos. En el plano educativo se han alcanzado importantísimos logros en América Latina, como la ampliación de la cobertura educativa y un importante consenso acerca de su importancia. Pero esto no es importante, no es suficiente. Y este panel precisamente sobre las nuevas tendencias e innovaciones en educación en América Latina nos plantea que el desafío de la educación en América Latina y el Caribe no solo se trata de una insuficiente cobertura educativa, sino sobre todo de la calidad educativa que pretendemos alcanzar si la comparamos con otras regiones del mundo. Se estima, según un reciente estudio de marzo del 2013 de CEPAL y de UNESCO, que para el año 2040, cerca del 40% de la fuerza laboral latinoamericana no tendrá culminado el secundario o bachillerato, o lo que es peor aún. No tendrá tampoco algún entrenamiento formal o de oficio. Mientras debatimos todos sobre cómo reducir las brechas de productividad en la cual la región ha retrocedido en las tres últimas décadas respecto de la economía global, pareciera que el futuro de los mejor preparados, de los más innovadores, de aquellos que alcanzaron un nivel de vida adecuado, se sigue alejando del panorama de la región. A menos que establezcamos cambios estructurales, no vamos a alcanzar estos objetivos que nos estamos proponiendo en el ámbito del sector privado, en el ámbito del sector público, en el ámbito de los padres que acompañamos a nuestros hijos en su proceso educativo. Y dentro de ese desafío, una parte fundamental que enfrentamos es disminuir la exclusión social y la inequidad que caracteriza a nuestra región. En ella se encuentra fundamentalmente desarrollar una oferta educativa masiva, constante, incluyente y de alta calidad. Entonces, el reto de incluir a todos en los procesos de formación masivos, inclusivos y de calidad. Las nuevas tecnologías digitales y de información en comunicación, las denominadas TICs, tienen un importante rol tanto en abrir posibilidades de acceso a contenidos de calidad, a procesos de formación y a conocimientos especializados, a precios cada vez menores y a todos los rincones del planeta. Esto interpela a los sistemas de educación formal, por cuanto las TICs ofrecen nuevas modalidades para producir aprendizajes y a transmitir conocimientos. Cabe preguntarse hasta dónde nuestras sociedades están preparadas para abordar estos retos. Y precisamente para responder a estas preguntas y a otras múltiples que vamos a desarrollar durante este panel, que deseamos que sea interactivo, por lo cual, tanto Silvina como Alberto tendrán cinco minutos introductorios y luego pasaremos a una serie de preguntas para que podamos hacer un debate dinámico. Y comenzaría presentando a Silvina Bertz. Ella es directora general ejecutiva del programa Conectar Igualdad. Es además investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y profesora de la Universidad de San Martín. Silvina anteriormente fue directora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y directora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. La doctora Bertz también fue designada Fellow de la Fundación John Simon Guggenheim en 2003. Publicó 21 libros y numerosos trabajos en revistas internacionales. Sus últimas publicaciones podemos mencionarlas como la política, participación y gobierno de las escuelas, los casos de Brasil y Nicaragua, y construir una buena escuela, herramientas para el director de Editorial AIC en Buenos Aires. Silvina es doctora en Educación. Silvina tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Un placer estar hoy aquí. Quiero agradecer muchísimo al Consejo la invitación. La verdad que para mí es un placer compartir el panel con Rubén y con Alberto. ¿Qué temas o qué valdría la pena decir sobre innovación y sistemas educativos como introducción? Lo primero que creo que vale la pena señalar es que los sistemas educativos tienen que contemplarse simultáneamente en tres dimensiones. Lo que nosotros llamamos el rendimiento interno de los sistemas educativos, que tiene que ver con cobertura, tasa de graduación, baja en la deserción, menos problemas de repitencia, temas de ausentismo, hacen al rendimiento interno. ¿Por qué? Porque un buen sistema educativo hoy exige que todos los habitantes de un país, todos los niños, todos los jóvenes, se eduquen y estén en la escuela. Y además se gradúen y además aprendan. Entonces, la primera dimensión es rendimiento interno. Los sistemas educativos, a su vez, tienen una segunda dimensión que tiene que ver con lo que vos mencionabas, Rubén, especialmente, que es la calidad educativa, lo que se llama desempeño académico o rendimiento académico. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a todos los chicos adentro del sistema, pero esos chicos no aprenden lo que tienen que aprender, en realidad no estamos colaborando en una mejor sociedad en el siglo XXI, que es una sociedad del conocimiento. Lo mismo sucede si tenemos pocos estudiantes en el sistema, aunque buenos, tampoco garantizamos una democratización de las sociedades y vamos a formar sociedades elitistas. Entonces, datos como la matriculación, como la tasa de graduación, tienen que ir de la mano de datos vinculados a calidad. ¿Y cuál es el gran desafío en el caso, por ejemplo, de Argentina? Argentina tiene una amplísima cobertura, tanto en nivel inicial como en primaria, como en secundaria. La Ley Nacional de Educación en el 2006 hizo toda la secundaria obligatoria. Si uno mira los datos estadísticos, ve cómo la tasa de matriculación ha crecido sistemáticamente en los últimos tiempos. Sin embargo, todavía tenemos grandes desafíos en calidad educativa. Todos sabemos, digamos, y nadie está todavía feliz ni con las pruebas nacionales ni con las internacionales. Hemos mejorado, pero realmente hay importantísimos desafíos. Y acá es donde entran las TICs y la tercera dimensión que hay que considerar en un sistema educativo, que son las condiciones necesarias para que se pueda producir el aprendizaje. Estas condiciones necesarias son condiciones edilicias, son condiciones de salud y de los chicos, de calidad de vida y demás, y también son herramientas didácticas. Y acá es donde entra la tecnología. ¿Por qué hoy la tecnología es tan importante? Primero porque viene a suplir un déficit, digamos, en toda América Latina respecto de equipamiento, por ejemplo, de bibliotecas. Nosotros en el plan Conectar Igualdad, en el momento que entregamos la computadora a cada uno de los chicos de educación secundaria y de educación especial, porque consideramos que la educación secundaria era la que más necesitaba este acompañamiento, estamos entregando una biblioteca virtual con más de 3.000 libros. Estamos entregando videos que le permiten al estudiante trabajar mejor en geografía. Estamos entregando programas de matemática para que ya estudiar no sea memorizar como lo era en mi época. Yo siempre cuento una anécdota muy simpática y divertida, y con esto voy a ir terminando. Cuando estaba en primer año, me hicieron estudiar de memoria la definición de meseta, que todavía me la acuerdo. Una extensa superficie llana, elevada a algunos centenares de metros sobre el nivel del mar. Pero si en ese momento alguien me preguntaba qué era una meseta, realmente no lo podía explicar. Hoy, con las computadoras, con la tecnología, un chico pone un video y ve lo que es una meseta, no necesita aprender nada de memoria, lo ve. Y por eso la tecnología es tan importante. Ahora bien, la tecnología es una herramienta didáctica. Y lo que importa para la tecnología es el buen uso o el mal uso. Y por eso, en cualquier programa de introducción de tecnologías, como en el caso nuestro, Conectar Igualdad, que es el programa más grande, digamos, en este momento, de distribución de netbooks en el mundo, el protagonista es el docente. Porque sin el docente nosotros formamos consumidores pasivos, pero no formamos ciudadanos inteligentes, no mejoramos la habilidad de aprender a pensar y tampoco desarrollamos la capacidad de que los estudiantes se conviertan en productores. Y con esto termino las cinco minutos de introducción. Gracias. Muchas gracias, Silvina. Además de inteligente, muy disciplinada, así que muchas gracias por cumplir el tiempo. Y a propósito de tecnología, está hoy con nosotros en este panel Alberto Bustamante. Alberto es director de la Industria de Educación para Latinoamérica de Microsoft. Dirige el equipo de educación que apoya instituciones y gobiernos a transformar la educación, a aumentar las oportunidades de empleo a los jóvenes y a fomentar la innovación local en los países del continente a través del uso de la tecnología. Alberto tiene una amplísima experiencia en la industria tecnológica en América Latina. Se ha desempeñado en diversos roles en áreas comerciales, de empresas multinacionales como Hewlett Packard, como Siemens, CHS Promark. Es ingeniero electrónico graduado en Florida Institute of Technology y cursó estudios de posgrado en la Escuela de Negocio de Inalde de la Universidad de La Sabana en Colombia. Así que, Alberto, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Rubén. Y buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Argentino y al Consejo de las Américas por la oportunidad que nos brindan de compartir nuestras experiencias en tecnología y en educación con ustedes. Primero, me voy a hacer una advertencia. Tengo una computadora enfrente de mí porque, para asegurarme que no se me olvidan las cosas que quisiera decir, y mal haría yo venir a hablarles de tecnología con un papel en lugar de con un dispositivo tecnológico. Entonces, hago la advertencia para que no vayan a pensar que estoy viendo videos de YouTube o leyendo correo mientras mis otros compañeros están conversando. Bueno, la misión de Microsoft es empoderar a la gente y las organizaciones a alcanzar su máximo potencial. Y nosotros creemos firmemente que no existe otro espacio u otra área donde esta misión tenga mayor sentido o donde sea más posible que en el área de educación. La tecnología juega un papel muy, muy importante en los procesos de gestión, o puede jugar un papel muy importante en los procesos de gestión y aprendizaje. Rubén comentaba sobre los desafíos que tenemos de cobertura. También conversaba sobre los desafíos y la importancia que no solo de preocuparnos en el tema de cobertura, sino también de calidad de educación. Pero yo le voy a poner un componente tercero. Y es el hecho de que tenemos que estar preocupados en cómo la tecnología o cómo acompañamos un proceso de transformación de la educación donde pasamos de los modelos tradicionales de adquisición de conocimiento a modelos de desarrollo de habilidades. Tan importante hoy no es solo contar los conocimientos, sino contar con las habilidades. Y estoy seguro, aquí hay muchos líderes de empresa que reconocerán que tan importante es tener profesionales que dominen el conocimiento para sus funciones, pero tan importante como ello es que tengan las habilidades para aplicar esos conocimientos de manera adecuada dentro de un contexto laboral local y global. Entonces, pensemos por un momento, hoy existen carreras profesionales que hace 10 años no existían. Piensen, por ejemplo, en ingeniería biomédica o especialistas de redes sociales. Hace 10 años ese tipo de carreras no existían. Y si pensamos adelante, ¿cuáles serán las próximas carreras en los próximos 10 años, en los próximos 15 años? Y más importante, nos podemos preguntar, ¿qué conocimiento necesitamos impartir hoy para preparar a esos profesionales para mañana? Entonces, difícilmente si no conocemos hoy las carreras profesionales que van a ser existentes y que van a ser necesarias en los próximos 10 años, pues difícilmente podemos hoy establecer los currículos y los conocimientos para preparar a los chicos. Lo que sí podemos hacer es preparar a los chicos y desarrollar sus habilidades para que los chicos puedan abordar esos desafíos de manera más efectiva en ese futuro. Entonces, el segundo tema, o la segunda consideración es ¿por qué la tecnología en la educación? Es, hoy por hoy la tecnología es parte inmersa de nuestra vida, cotidiana, para ustedes seguramente lo es, pero para nuestros chicos lo es mucho más. Entonces, consideremos que hoy nuestros chicos están rodeados de... Y la manera como se relacionan entre sí e incluso con la sociedad va muy de la mano con aspectos tecnológicos, o sea, mensajería de texto, telefonía móvil, internet, la manera como están comprando, como están vendiendo, la manera como interactúan entre ellos a través de redes sociales, todo está marcado dentro de un plano de tecnología que no hace sino acelerar y avanzar. Por consiguiente, si nos proyectamos y si continuamos proyectando esa tendencia, pues mal hacemos hoy en no establecer un sistema educativo y procesos de educación que capitalicen sobre ese proceso o sobre esas tecnologías para de nuevo preparar a los chicos, no tan solo en las carreras, sino también en el mundo que se van a desempeñar en el futuro. Piense, por ejemplo, en el mundo laboral. IDC, que es una empresa de análisis de mercado bastante reconocida, predice que en la próxima década, el 77% de las profesiones van a requerir de los profesionales conocimientos y habilidades tecnológicas. Entonces, cuando observamos todo eso, pues llegamos a la conclusión de que definitivamente, cuando vemos la necesidad de preparar a nuestros chicos para carreras profesionales, la necesidad de preparar a nuestros chicos para vivir en un mundo que está completamente y que va a estar mucho más envuelto en tecnología, y las necesidades para preparar a nuestros chicos a un futuro que no podemos predecir, pues ciertamente la tecnología juega un papel extremadamente importante. Pero, aquí quiero hacer una acotación. La tecnología no es una bala de plata. Y es muy importante, y diría yo, una empresa de tecnología, hablando de esta manera, creo que recalca, no tan solo el convencimiento que tenemos, sino la importancia del tema. La tecnología no es una bala de plata. Tenemos que considerar la tecnología como un habilitador de una serie de otros elementos dentro del sistema educativo y dentro de la gestión educativa que verdaderamente van a potencializar el proceso, que van a potencializar todas estas cosas que he mencionado anteriormente. Entonces, importante es fomentar la innovación que existe dentro del salón de clase. Tenemos que promocionar y facilitar el romper los paradigmas que existen de los modelos tradicionales educativos. Si ustedes se plantean cómo estudiaron ustedes en el salón de clase y ven cómo estudian sus hijos en el salón de clase, y seguramente si ven cómo sus padres estudiaron en el salón de clase, pues no hay diferencia. Y si quisieran ir una o dos generaciones o ir más atrás, no va a haber mayor diferencia en el modelo y las prácticas de cómo los niños están aprendiendo hoy en día. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que generar innovación para tratar de cambiar esas prácticas a prácticas que, por un lado, fomenten el desarrollo de habilidades y, por otro lado, donde las tecnologías sean capaces de potencializar. Ese es el primer elemento que quiero traer a la mesa, innovación. Y el segundo es los docentes. Los docentes juegan un papel sumamente importante y no los podemos dejar de lado. De hecho, tenemos que trabajar con ellos para asistirlos, motivarlos y prepararlos para poder llevar este proceso de innovación en el salón de clase. Ya para terminar, en Microsoft nosotros tenemos, precisamente, no solo trabajamos en el desarrollo de tecnologías que están dedicadas o que están pensadas para apoyar los procesos educativos, trabajamos con muchísimo esfuerzo y muchísimo empeño en estas otras dos cosas. A través de un programa que tenemos, Partners in Learning, o que puede ser conocido también como Alianza para la Educación, de un programa que hoy cumple 10 años, a través de los cuales Microsoft ha invertido más de 500 millones de dólares. Y, básicamente, el programa se centra en fomentar la innovación que debe ocurrir en las instituciones y fomentar el desarrollo y el reconocimiento de los maestros para que puedan ser líderes y puedan ser motor de cambio dentro de este proceso educativo. Entonces, esas son consideraciones importantes. La tecnología, vuelvo a recalcar, es un elemento muy, muy importante. Y ahorita en el panel seguramente vamos a comenzar a discutir sobre ello. Pero no podemos dejar de lado, y quiero que dejar muy presentado, que también es importante que consideremos el proceso de innovación y todo lo que ello representa, y los maestros que tienen que ser estos motores y estos líderes de ese proceso. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Precisamente hablando de las tecnologías, de las oportunidades, y voy preguntando a Silvina, ¿qué oportunidades y desafíos la tecnología presenta para los profesores y las escuelas en nuestra región? Es decir, si pudiéramos alcanzar a entregar internet a todas las escuelas en nuestra región, que es un objetivo que nos proponemos con las instituciones para el desarrollo y los gobiernos en nuestra región. Cuando un profesor se aproxima por primera vez de tu experiencia enorme, experiencia académica, cuando un profesor se aproxima por primera vez a la computadora, al internet, y estamos hablando no solamente del enfoque de las metrópolis latinoamericanas, sino que de la escuela rural, y el impacto que tiene ese docente frente a un mundo nuevo, donde se le genera una serie de sensaciones y situaciones, donde descubre miedo, curiosidad. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que toda esa herramienta tecnológica sea bienvenida y un vehículo, tanto para el profesor, que debe entender y aprender esa nueva herramienta, como para el alumno, que tiene que descubrir también junto con el docente ese nuevo mundo? A ver, lo primero que a mí me gustaría señalar es que la posesión de computadoras tiene distintas modalidades. Uno puede tener computadoras en carritos que va circulando por un aula, puede tener netbooks en el programa uno a uno, como lo que tenemos nosotros, puede tener tablets, hay programas de uno a uno con tablets, y cada uno de estos programas genera efectos pedagógicos diferentes o potencialmente diferentes. Por ejemplo, un debate que hubo aquí a principio de año, vinculado a las netbooks y a las tablets, fue que como se están dejando de fabricar a nivel de consumo individual las netbooks, la pregunta es si nosotros íbamos a cambiar las netbooks por tablets. Lo cierto es que la tecnología siempre va a cambiar y nosotros ya estamos pensando en los nuevos dispositivos para el año 2014-2015. No obstante, hacer reemplazos apurados o simplemente siguiendo los dictados del mercado para la venta individual no nos parecía lo adecuado desde un punto de vista pedagógico. ¿Por qué? Porque la netbook, a diferencia de la tablet, tiene una doble ventaja, que es que el estudiante puede consumir, pero a su vez puede producir. Nosotros no vimos científicos escribiendo papers en tablets, tampoco vemos periodistas escribiendo sus artículos en tablets, porque la tablet tiene un uso mucho más vinculado al consumo y sí es un programa muy interesante en aquellos países en donde la tablet es el segundo dispositivo electrónico porque los chicos tienen después computadoras, PCs o netbooks o notebooks en sus casas. En América Latina, esto en la mayoría de la población no sucede. La netbook pasa a ser el único dispositivo de uso de la escuela y también en la familia. Yo estuve el viernes pasado en Misiones, entonces hicimos una entrega de netbooks muy interesante en donde el colegio le pidió a los chicos que vengan con sus papás para recibir las netbooks. Tres chicas reciben la netbook y yo después me pongo a charlar con ellas y estaban sus mamás y entonces las mamás me dicen, nosotras no sabemos usar las computadoras, nuestras hijas nos van a enseñar y las chicas en broma les dicen, no, no les vamos a enseñar y la madre le dice, ah, ojo porque el comodato de la netbook lo firmo yo, entonces no te voy a dar la... Muy en chiste, muy en serio, pero la verdad es que las madres estaban felices de poder aprender a usar la netbook de la mano de sus hijas, que a su vez estaban felices de ver que también les iban a poder enseñar a sus madres. Esto es posible y acá hay un gran avance educativo, no solo en la escuela, sino en la familia y sin necesariamente internet. Aún con una buena intranet, estos procesos educativos pueden darse y muy bien. Segundo, acá me gustaría disentir un poquito o por lo menos matizar tu afirmación de que nuestros abuelos se educaban igual que nuestros padres y que nuestros hijos. Mi tesis de doctorado en educación fue sobre historia de las tecnologías en educación y justamente cómo se enseñaba. Y si vemos la época de nuestros abuelos y bisabuelos, nosotros vemos que incluso la disposición del aula era diferente porque incluso no tenían papel, escribían en cajones de arena o en pizarras que se borraban, había cuatro pizarrones, en fin. Era muy diferente, solo que nosotros percibimos que siempre la educación es igual y lo que sí sucede, y en esto coincido con vos y es importante que todos lo sepamos, es que los cambios en educación llevan tiempo. Los que crean que por tener computadoras en un modelo uno a uno, inmediatamente el cambio en el aprendizaje se va a generar, se equivocan. Va a llevar cinco años, diez años, que esa computadora se utilice para generar cambios educativos interesantes. ¿En qué se tienen que generar estos cambios educativos y estos modelos de aprendizaje que sí potencian las computadoras? Primero, si uno no tiene herramientas, solo le queda dar una clase magistral, porque no tiene libros. Entonces, la computadora permite terminar con la clase magistral, pasar a un trabajo más colaborativo, y entonces no solo mejorar la calidad del aprendizaje disciplinar a partir de los programas de la computadora, sino generar habilidades interpersonales, que las mencionó Kathleen en la conferencia anterior, fomentar el trabajo en equipo. Ahora, todo esto requiere, como bien dijimos antes, unas políticas de Estado muy activas para la formación y la capacitación de los docentes. Porque es cierto, y ahora sí hablo como maestra, como docente de aula, a todos los docentes que tenemos que enseñar por primera vez, a 30 chicos que a su vez tienen sus computadoras manejando un programa en donde vemos lo que hacen los chicos desde nuestra propia computadora, nos da un cierto temor. No es una situación que nos resulte familiar ni cotidiana. Y necesitamos tener ese tiempo de familiarizarnos con esa herramienta tecnológica. Por eso, sí, la entrega de las computadoras genera justicia social inmediatamente, reduce la brecha digital inmediatamente, tanto para los alumnos que antes no tenían acceso, como para los padres. Pero no necesariamente, ni rápidamente, va a producir, ni mágicamente, una mejora en los aprendizajes. Y esto es importante decirlo, porque además al principio se van a formar consumidores pasivos, y además los chicos, además, y esto lo quiero decir muy fuertemente, van a jugar con las netbooks. Bienvenido que jueguen con las netbooks, igual que los chicos que tenían acceso al mercado. Y además, aprovechemos que el juego de la netbook sea un juego, que muchas veces lo es, pedagógico-didáctico. Todos los juegos de simulación, por ejemplo, les enseñan a los estudiantes a manejar varias variables en simultáneo. Por ejemplo, muchos deben conocer acá el SimCity, o algunos otros juegos en donde los chicos aprenden a manejar ciudades o aprenden a manejar parques de diversiones. Bueno, manejan varias variables en simultáneo, planifican a futuro muchas habilidades que aprenden sin saber que están aprendiendo y que son muy necesarias para esta sociedad del siglo XXI. Muchas gracias, Silvina. Y realmente es interesante este debate respecto de las tendencias o las nuevas tendencias en educación. Y Alberto, ¿cómo las escuelas y los profesores pueden integrar mejor el uso de la tecnología para transformar el aprendizaje? Porque estamos hablando de que uno de los grandes desafíos no solamente es la cobertura en educación, sino que también es la calidad de la educación. Y, entonces, ¿puede la tecnología crear mayor espacio de integración entre el docente, el alumno, antes, durante y después de clases? ¿De qué manera se hace más eficiente este vehículo y este método de formación? Como decía Silvina recién, de que es una herramienta enorme, es una ventana al mundo que nos plantea una serie de desafíos. y los profesores, ¿cómo pueden ser el vehículo a los alumnos y también el rol de los padres? Por eso decía el antes, durante y después. Sí, correcto. En el cómo... Déjeme comenzar con los diferentes escenarios de uso de tecnología que podemos ver apoyando en la gestión educativa o el proceso educativo. Y quiero hacer esa aclaración, porque generalmente cuando hablamos o cuando pensamos de educación en el proceso educativo, la primera imagen que viene a la mente es la imagen de la tecnología dentro del salón de clase en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que ocurre. Y ese es quizás uno de los momentos donde la tecnología tiene mayor capacidad de impacto. Pero existen muchos otros escenarios donde la tecnología puede complementar y potencializar el proceso y la gestión educativa. Por ejemplo, fuera del salón de clase, el que los estudiantes puedan establecer esquemas a través de la tecnología de comunicación para trabajar de manera investigativa, de manera colaborativa, que fomenta el trabajo del equipo. Esos escenarios habilitan, no tan solo, de nuevo, la adquisición de conocimientos, sino van preparando al estudiante para unas habilidades o para un contexto laboral donde esa naturaleza es corriente. Otro escenario, por ejemplo, es... Seguramente hemos escuchado mucho sobre el aprendizaje individualizado, en otras palabras, como impartimos aprendizaje, o como enseñamos a un chico tomando en consideración la mejor manera de que el chico aprenda. Hay chicos que aprenden de una manera visual, hay otros que aprenden de manera kinética, auditiva, en fin, hay diferentes maneras de aprendizaje. Y cada uno de nosotros aprendemos con mayor fortaleza de una u otra manera. Y lo importante está en cómo identifico la manera de que el chico aprende mejor para que yo pueda arreglar o acomodar la práctica de enseñanza para potencializar la manera como el chico aprende mejor. Entonces, ahí es otra área donde la tecnología ayuda a identificar y mapear, si me permiten el término, y modelar para ser más efectivo en el proceso de aprendizaje. Otra manera de, otra posibilidad de cómo la tecnología puede impactar es desde el punto de vista de intervención oportuna. Por ejemplo, si somos capaces de tomar información y capturar información con respecto a lo que está ocurriendo dentro del salón de clase y fuera del salón de clase asociado al chico, por ejemplo, la asistencia, la entrega de tareas, las calificaciones, si podemos capturar toda esa información y podemos identificar patrones, también podemos actuar de manera temprana para evitar o para reducir los riesgos de deserción o los riesgos de fallas académicas que posiblemente puedan tener hacia abajo. Entonces, existen muchos escenarios que, si bien el escenario, como digo, el escenario más pintoresco o más relevante es el que ocurre en salón de clase, quiero hacer este parte de agua para abrir la imaginación a muchos otros escenarios donde la tecnología tiene cabida. Ahora bien, específicamente a tu pregunta, ¿cómo hacen las instituciones? Lo primero es que las instituciones tienen que abrir espacios y flexibilizarse y establecer espacios para que los docentes puedan especializarse. Eso es un tema muy importante porque estamos introduciendo un elemento nuevo dentro del proceso para los cuales muchos docentes no fueron formados y tenemos que asegurarnos de que los docentes sean capaces de tomar esos nuevos elementos y utilizarlos de manera apropiada. Como decía Selvina, la tecnología puede ser utilizada de buena o de mala manera. Entonces, tenemos que darle el espacio, las instituciones tienen que darle espacio a los docentes y apoyar a los docentes a que se formen para que puedan hacer uso efectivo de esas tecnologías. Segundo, también tienen que darse espacios y permitir los procesos de innovación y aquí tenemos que romper con paradigmas. A lo que me refiero es que tenemos que brindar la oportunidad a que los maestros exploren nuevas maneras y nuevas prácticas de enseñanza. Enseñanzas que potencialicen la tecnología. De hecho, a lo largo, cuando viajo por Latinoamérica y visito instituciones, y visito colegios, y visito universidades, viendo cómo la tecnología es siendo utilizada, en aquellas experiencias donde veo que la tecnología está logrando el mejor resultado, siempre está asociada a un modelo distinto, un modelo innovador de educación. Entonces, tenemos que tener la flexibilidad como instituciones, como escuelas, para permitirnos eso. Y finalmente, dentro de este proceso de innovación, también tenemos que, no existe un único modelo, y lo demás es recalcar eso, no existe un único modelo exitoso, no existe una única manera de mejorar el proceso educativo. Por eso, de ahí el tema de innovación. Pues es importante que las instituciones también fomenten el compartir, el documentar y compartir esos procesos para que en el intercambio el proceso de innovación se enriquezca. Entonces, eso desde el punto de vista de escuela. Y finalmente, desde el punto de vista de docente, lo que necesitamos que los docentes hagan es que revisen las prácticas actuales y tomen iniciativas para explorar nuevas prácticas, incorporar nuevas prácticas dentro de su proceso de clase. Déjenme dar un ejemplo. En México, una escuela, la escuela americana del estado de Monterrey, en el estado de Monterrey, mejor dicho, en México, utiliza Skype para llevar ciertas porciones de la clase de geografía. Y lo que hacen es que conectan escuelas del territorio de Monterrey con escuelas de otros territorios en México y hacen una dinámica donde los chicos comparten con chicos en otros estados y tienen que adivinar, los chicos tienen que adivinar de dónde son los chicos con los cuales están hablando. Entonces, comienzan a hacerle preguntas, oye, ¿tienes ríos cerca? ¿tienes montañas cerca? ¿Cómo es la condición climática? Y hacen preguntas que los ayudan a desarrollar el conocimiento geográfico y poner en práctica el conocimiento geográfico, pero al mismo tiempo están desarrollando habilidades asociadas a esta interacción, a este trabajo en equipo, a este trabajo remoto. Entonces, los maestros tienen que darse la oportunidad y tienen que fomentar ese tipo de prácticas para verdaderamente potencializar lo que la tecnología puede incorporar. Gracias, Alberto. Justamente hay una experiencia muy interesante en la que he participado hace un par de años donde el denominado flipping the class, ¿no? Es donde a través de internet llega la información y los alumnos y los profesores están integrados en la información a la que están accediendo a través de ese mecanismo. Ahora, Silvina, desde tu experiencia, la mayoría de los países de la región han implementado una computadora por niño. Bueno, ¿cuál crees que, si no es prematuro aún, pero existen resultados concretos sobre esta experiencia en Argentina o en la región, de acuerdo con la experiencia de ustedes? A ver, no todos los países, América Latina tiene todavía pocos países con experiencia uno a uno, pero cada día se están sumando más y cada día hay más entusiasmo por sumarse a estos programas que son muy diversos, porque, por ejemplo, Uruguay empezó por la primaria y va a llegar hasta el ciclo medio de la secundaria, Argentina empezó por la secundaria, en fin. De acuerdo a las especificidades del país, la política se define de un modo u otro. Ahora, resultados concretos hay. No son resultados todavía, todavía, porque los programas en Argentina, por ejemplo, empezó a fines del 2010 de aprendizaje en matemática, pero ¿qué resultados concretos se ven? Por ejemplo, cambio, reducción de la brecha digital, que uno lo ve en la utilización de vocabulario, que a veces los chicos que no tenían acceso a la tecnología veían en la televisión o escuchaban en la radio cómo que era chatear, tuitear, que era Facebook y demás, y que no tenían acceso, no entendían lo que era, porque no tenían computadora, no tenían acceso a Internet, y hoy, sin duda, esa brecha se redujo. Utilización de las computadoras en la familia y aprendizaje de computación por parte de los adultos. Esto también se está observando, especialmente, digamos, en los sectores más carenciados. Y, lentamente, se está empezando a ver el uso de la computadora como herramienta didáctica. Pero lo cierto es que este es un uso paulatino, esto se va dando lentamente, o sea, esto va a haber que medirlo, como dije antes, en los próximos cinco años, pero se está empezando a utilizar como herramienta didáctica. Entonces, frente a la ausencia de materiales didácticos apropiados, hoy los profesores pasan videos en las clases, muestran, utilizan algunos programas de matemática, tanto de Microsoft, en el caso argentino, que tiene doble boteo, como de software libre. Los chicos empiezan a estudiar a partir de Internet, pero siempre en lo que nosotros llamamos la formación de consumidores pasivos y en la formación de todavía muy pegados al modelo tradicional de enseñanza. Pero son etapas necesarias. Y lo que sí se está notando es un cambio en el entusiasmo de los estudiantes muy fuerte. Los estudiantes van a la escuela más contentos. Un cambio y un esfuerzo enorme de los docentes por ver cómo utilizan esas tecnologías y todo un escenario educativo alrededor de estas tecnologías. Y al docente, lo que le queda claro una vez que tiene la tecnología es que ya no puede enseñar más datos. Tiene que enseñar a pensar. Y esto le produce definitivamente nuevos desafíos. Gracias. Alberto, cuando nosotros decimos que el mundo está cambiando y dentro de las presentaciones que has ido desarrollando, planteas un nuevo paradigma educativo a partir de estas herramientas. Ahora, ¿es posible alcanzar estos desafíos que van a realmente modificar el modo de educar y de aprender a través de estos modelos? Es decir, ¿podemos alcanzar estas metas dentro de un plazo razonable? ¿Cómo ves el futuro y qué debería hacer nuestra región para mejorar ese perfil? Sí. Definitivamente, sí vemos que los cambios, la incorporación de tecnología y los cambios que esto genera dentro del proceso educativo genera resultados. Y coincido completamente con Silvina. Los procesos o los resultados dentro de un proceso de educación y los resultados dentro del proceso de cambio en la educación son procesos que demoran en verse. Particularmente, para mí, que yo vengo del área comercial, toda mi carrera profesional es hasta cierto punto frustrante. Uno está acostumbrado en otros ámbitos a tomar una acción y ver un resultado en un muy corto plazo o un plazo inmediato. Y eso es muy gratificante. En el caso educativo, el tema es mucho más complejo. Es mucho, mucho más complejo y por consiguiente también demora en mostrar resultados. Sin embargo, hay muchas experiencias que demuestran resultados muy alentadores, sin lugar a duda. Silvina comentaba, por ejemplo, el tema de la motivación. No es menor, no es menor el hecho de incorporar computadoras dentro del salón de clase en la motivación de los chicos. Y por consecuencia, no es menor la motivación de los chicos en la reducción de la deserción escolar. si consideran si consideran que hay estudios económicos que demuestran que retrasar por un año la deserción escolar, en otras palabras, el promedio de deserción escolar, retrasarlo por un año, tiene un impacto sobre el producto interno bruto de 0.4%, pues, ese resultado no es menor. Entonces, creo que situaciones como las que comentaba Silvina, donde los chicos se ven motivados a regresar o a engancharse o a reengancharse si no lo habían estado dentro de su salón de clase, dentro de su sistema educativo, pues, ya por sí va a arrojar unos impactos que vamos a ver aguas abajo. Ahora bien, hay muchos otros ejemplos. El Colegio Fontán en Colombia, por ejemplo. El Colegio Fontán es una escuela que queda en el municipio de Bogotá, una escuela privada que desarrolló hace mucho tiempo un modelo pedagógico bastante innovador o bastante, diríamos, disruptivo, quizás, apalancado sobre la tecnología y básicamente lo que este modelo hace precisamente es identificar el tipo de aprendizaje de cada estudiante y customizar el proceso de educación y la intervención de los educadores para con el chico asociado a su mecanismo de aprendizaje. Pues, el colegio es muy exitoso y tiene una tradición de ser muy exitoso en Bogotá. Sin embargo, me refiero a el Colegio Fontán seleccionó a una escuela de, es una escuela pública del municipio de Bogotá, la Escuela Santa María del Río, una escuela que al principio de la adopción de este programa estaba ranqueada o los índices académicos estaban dentro de los niveles más bajos de todo el municipio. Con la adopción del modelo pedagógico apoyado por tecnología, este modelo Fontán apalancado dentro del municipio, esta escuela pasó en dos años de estar ranqueado en los últimos lugares hasta ranqueado en los primeros cinco lugares de todo el municipio de Bogotá. Tanto fue el cambio que se logró que el municipio de Bogotá está comenzando a hacer un rollout paulatino de este modelo dentro del proceso y estamos hablando de rendimientos académicos. Y si hablas con estudiantes ahí hay una anécdota espectacular. Eso es a nivel digamos sistema o de una manera sistémico. Pero tuve la oportunidad de visitar el colegio y en el colegio conversé, entrevisté y conversé con estudiantes, con directoras, con maestros y uno en particular me llamó mucho la atención. Había dentro del salón de clases que estaba por graduarse un chico invidente y me llamó la atención y dije bueno ¿qué significa para este chico este proceso de cambio? Y el chico dice mira antes de hace dos años yo era estaba excluido o me sentía excluido dentro del proceso yo estaba sentado en una esquina y de vez en cuando la maestra venía y me decía y me ayudaba. Con este proceso que es un proceso que rompe el paradigma y que integra a los chicos y pone a trabajar a los chicos de manera colaborativa este chico trabaja y se incorporó dentro del proceso dentro de la comunidad de los chicos incluso dato interesante el chico fue elegido ese día o elegido ese año como el presidente de la clase entonces tiene un impacto no tan solo desde el punto de vista sistémico en el rendimiento académico sino si vas al nivel individuo tiene un impacto entonces te puedo hablar de eso te puedo hablar por ejemplo para no extenderme mucho en casos como en una escuela en el municipio de San Juan una escuela donde los rendimientos específicamente en el área de matemáticas estaban muy pero muy pobres y desarrollaron un modelo y implantaron un modelo para mejorar la calidad de matemática a través de juegos básicamente lo que hicieron es que cambiaron un poco el paradigma de cómo enseñaban incorporaron juegos dentro del proceso de enseñanza apalancándose sobre tecnología básicamente lo que utilizaban era una consola de videojuegos con juegos de matemática que hacían que los chicos participaran y lo que cambió eso el impacto que tuvo fue el impacto en la motivación de los chicos y los resultados fueron por ejemplo chicos que anteriormente no iban a clase o faltaban a clase típico niño de cuarto grado que le dice mamá me duele la barriga no quiero ir a clase eso comenzó a reducirse de manera drástica y ese año el colegio ese colegio pasó a tener la mayor calificación de matemática de todo el municipio de San Juan en Puerto Rico tanto así que ahora el municipio de San Juan está haciendo roll out de esta práctica a toda la institución entonces si hay resultados Rubén gracias Alberto una pregunta para los dos esta mañana cuando estábamos en el desayuno con Kathleen Kennedy hablábamos sobre la importancia de la integración de la integración de la acción del sector público del sector privado de los empresarios y hoy tenemos la oportunidad delante nuestro de una concurrencia donde están actores importantísimos de la clase política argentina también de la región tenemos empresarios destacados representantes de organizaciones internacionales de fundaciones etcétera Latinoamérica tiene 6 millones de educadores de docentes ¿cuál es el rol para ustedes dos? y la pregunta va a ambos ¿cuál es el rol que ustedes le asignarían al sector público al sector privado y a la sociedad en su conjunto dentro de este desafío para formar a estos 6 millones de educadores que necesitan integrarse de una manera significativa para abordar estos desafíos que son evitar la deserción y la deserción impacta sobre la sociedad más vulnerable que es lo más increíble y lo más desafiante para todos nosotros la deserción escolar la calidad escolar y sobre todo la integración global de nuestra sociedad con lo que implica los desafíos para el crecimiento y el desarrollo ¿cuáles son? bueno primero por ahí voy a hablar ustedes saben que yo estoy ahora en el sector público vengo del privado estuve en el sector no gubernamental así que puedo hablar desde mi experiencia digamos primero en conectar igualdad permanentemente trabajamos entre el sector público y el sector privado las computadoras las proveen 10 empresas nacionales trabajamos con Microsoft no solo para digamos para incluir Windows y Office sino para temas de responsabilidad social trabajamos con enorme cantidad de empresas que ponen las imágenes en las computadoras o sea que hay una permanente asociación entre el sector público y privado y el éxito del programa depende claramente de una muy buena articulación entre ambos sectores para dinamizar por ejemplo ver los modelos 2014-2015 que estamos pensando para las netbooks modelos de hibridación y demás todo eso se trabaja en conjunto más en general el sector público digamos el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación y entonces tiene que trabajar a nivel universal y con políticas que garanticen el principio constitucional del derecho a la educación esta es la principal función del Estado del Estado nacional de los estados provinciales y de los estados municipales el sector privado es un sector que debe colaborar con garantizar este derecho porque el Estado solo no puede y en qué dos dimensiones el sector privado creo yo por lo menos dos dimensiones debería colaborar primero en el área de responsabilidad social y acá y acá lo que sí tiene el sector privado cuando hace alianzas intersectoriales yo lo que a veces noto y que nunca recomiendo es que cada empresa tenga su fundación y haga trabajo separado si no haga alianzas con otras fundaciones o con otras empresas es mucho más rico el trabajo del sector privado cuando se alía y tiene la capacidad de experimentar y de innovar y de trabajar con digamos no a nivel tan masivo como tiene la obligación el Estado sino que puede experimentar y puede trabajar en innovación y después cuando ese sector privado además debe hacer alianzas con el Estado el Estado puede tomar esas prácticas innovadoras del sector privado pero además un punto central también la responsabilidad social y la educación no es solo la escuela la educación es la televisión es la radio es el cine son los medios de comunicación entonces en la medida en que el sector privado pueda financiar o apoyar programas culturales que fomenten valores interesantes y no programas que estén todo el día atrás de la belleza la juventud o el dinero me parece que vamos a poder juntos construir una educación mejor para todos en el siglo 21 muchas gracias Silvina para ir cerrando Alberto difícil complementar eso estoy completamente de acuerdo y para quizás en lugar de complementar podemos recalcar vemos en muchos países de latinoamérica asociaciones de empresas privadas que como dice Silvina en lugar de hacer esfuerzos puntuales por empresa lo que hacen es conjunen o unen esfuerzos para apoyar adoptar escuelas apoyar escuelas para desarrollar precisamente procesos innovadores que puedan servir de modelos o de iconos para otras escuelas a adoptar entonces yo creo que la invitación para todos ustedes acá por ejemplo en México hay una organización que se llama Mexicanos Primero en Colombia hay otra que se llama Empresarios por la Educación que precisamente generan ese tipo de actividades estoy seguro que en Argentina hay ese tipo de organizaciones y el llamado sería entonces para las empresas privadas a unir esfuerzos adoptar escuelas propiciar y fomentar y apoyar estos procesos de innovación que nos pueden servir de aprendizaje para que el resto del sistema educativo se enriquezcan entonces ese es algo que me gustaría recalcar creo también que las empresas privadas que trabajamos en el link tecnológico tenemos que redoblar esfuerzos en generar investigación y desarrollo de más y mejores productos enfocados específicamente en educación mucho de lo que vemos generalmente son productos de tecnología que son adaptados a educación entonces creo que hay un esfuerzo que nos toca hacer para desarrollar productos específicos para educación y finalmente para terminar apoyar no tan solo con la tecnología sino también apoyar con programas que fomenten la innovación y la capacitación de los maestros muchísimas gracias Silvina Alberto realmente es muy apasionante seguir discutiendo y debatiendo sobre educación creemos que el destino final de este camino de construir es permitir que cada joven tenga un proyecto de vida futuro de prosperidad y de bienestar muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias gracias Gracias.